qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español en esta lección les quiero hablar de una herramienta súper importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de software en este caso pues nosotros nos dedicamos a desarrollar scripts y al ser software pues tenemos pretendemos también a cometer errores en nuestro código listo entonces cómo hacemos nosotros para poder encontrar esos errores dentro de casi todos los id es como por ejemplo nosotros estamos trabajando con visual studio code pero hay otros id es como intel y jd a net beans entre otros estas herramientas nos traen incorporado algo que se conoce como el depurador y el depurador nos permite básicamente ir paso a paso por la ejecución del programa y en ese paso a paso nosotros podemos visualizar cómo se está moviendo el programa cierto por donde voy pasando pero además analizar los valores de las diferentes variables entonces cuando tengamos un error probablemente esta herramienta sea súper útil para para encontrar la causa raíz de algún problema que se está en contra se está presentando en nuestro script listo entonces primero le quería mostrar el depurador que viene con con playwright por línea de comandos listo entonces si yo quiero ejecutar un test cualquiera y de irme paso a paso por ejemplo voy a escoger este por chesa en item recuerden que en clases anteriores vimos cómo ejecutar un test por consola listo igual en el código que está en github ustedes pueden ir acá al redmi y van a ver un ejemplo acá donde dice antes bay pero y van a ver un comando como este listo entonces me voy a ir nuevamente a la consola esto lo hago con control n ahí fíjense que aparece un poquito ahí como la el short cap entonces yo voy a venir acá aquí tengo que especificar el nombre de la clase le voy a decir que es eso estimo 3 es el nombre de la clase o bueno archivo x x es el nombre sábado 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 3 cierto y el nombre del test en este caso yo voy a ponerle va a escoger este acá este nombre de este es por chesa nighten y voy a venir acá y entre las comillas pegó el nombre listo con esto voy a ejecutar un test normal cierto pero si yo le digo menos menos debug fíjense lo que va a suceder ahí si se dan cuenta me abre el browser pero además me abre el inspector de playwright que eso también lo vimos en las primeras lecciones y fíjense que se ubica en la primera línea del script entonces si yo lo de aquí en play él va a ejecutar todo el script pero también me puede ir línea por línea si se puede ejecutar este step después el siguiente que es el de llenado de del username el password y después le puedo dar clic en login y después vemos que se va hacia el check listo entonces ahí va pasando valeando la descripción va a darle clic en ese link y bueno ahí vamos paso por paso viendo lo que sucede en el script entonces ahí podemos de alguna manera encontrar encontrar si algo está mal no bueno es una manera esta está buena pero la verdad la que a mí más me gusta es cuando nosotros podemos depurar el test desde acá porque aquí nosotros podemos analizar las variables listo entonces si se dan cuenta acá al lado izquierdo aparece el botón de play normalmente nosotros le damos clic y él ejecuta el test pero también ahí dice right click for more options entonces si le dí clic derecho fíjense que ya aparecen más opciones y dentro de esas está de box test ahora bien aquí hay un concepto importante y es el de los break points entonces fíjense que yo me voy a ir bien acá a la izquierda justo entre el número y esta línea que se aparece para este menú y él aparece un botoncito rojo entonces donde yo ponga el ese botón ese círculo rojo él se va a detener listo entonces va a poner hay varios solamente por términos didácticos le voy a dar clic derecho y le voy a dar de box entonces aquí van a ver que se van a abrir estas ventanas de más y él ejecuta todo normal hasta que él encuentra el punto de interrupción si se dan cuenta ahí se detuvo y acá yo puedo navegar estos meses esas opciones me permiten a mí navegar digamos lo que entre los break points entonces si le play continuo él se va a mover hasta el siguiente break point que le encuentre listo también con este step over quiere decir que él no va a entrar cierto en ese en ese digamos si hay un método él no va a entrar al método sino que va a ejecutar el método y va a seguir el siguiente step listo pero digamos que yo sí quiero analizar por ejemplo lo que sucede dentro de un método entonces bueno acá no tengo un método digamos lo mío pero ustedes también pueden entrar a los métodos inclusive de vamos a ver voy a pasarme acá vamos a ver otro step para que quede más claro lo que quiero decirles que se me facilita más con ejemplos entonces fíjense que acá hay un método que es el locator sí que ese es de playwright si yo le doy ins el step into él va a entrar a ese método locator fíjense y ya prácticamente aquí estoy dentro del código de playwright sí entonces aquí yo inclusive puedo ver qué es lo que hace por dentro ese método pero probablemente eso no nos interese mucho sino que probablemente nos interese más métodos que nosotros mismos hagamos entonces este es para entrar cierto y ver lo que sucede dentro de un método específico pero fíjense también que yo también puedo cambiar los valores de las variables esto también es útil para ver qué valor de la variable qué valor tenía en un determinado momento del tiempo por ejemplo fue imagínense un ciclo for cierto un wild wild si podemos también como ver venga es que ese número yo esperaba que era uno pero está empezando en cero todo ese tipo de cosas son posibles de fíjense que aquí el aspecto de descripción yo también puedo aquí le voy a clic derecho y yo puedo acá decirle a tu watch si quiero y y acá sobre ese le va a decir set value listo o le pueden dar copy value cualquier cosa y aquí yo inclusive puedo cambiar el valor para decirle a directo sí entonces aquí inclusive si se dan cuenta yo puedo cambiar los valores a mi gusto y de alguna manera puede que en algún momento el flujo el valor de un método algo requiera un valor específico para entrar un flujo entonces aquí ya me lo puedo hacer en caliente para forzar la ejecución del programa para que entre por ese determinado flujo entonces se dan cuenta es una herramienta bastante poderosa que me permite modificar valores y me paso a paso y poder encontrar las posibles causas de error en mi script listo entonces nada eso lo que les quería mostrar me parece que era necesario mostrarles esas herramientas a veces cuando uno está en ese mundo uno las conoce pero las obvia y yo sé que hay mucha gente nueva que está viendo que apenas está aprendiendo a automatizar y aprender dentro de este tema de desarrollo entonces creo que es una herramienta importante que todos debemos integrar dentro de nuestro proceso de desarrollo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y